Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez, sobre ese amor Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas volaban enrededor Y nos enteramos por primera vez, sobre ese amor Porque era una tarde, de primavera, cuando hace el alma, se encuentra en flor Yo diecisiete, y tu quinceañera, tu colegiala y yo, y yo soñador Y en aquel trigalier, el sol cayó, y después un pantalón, y una falda escolar Y las mariposas, y las mariposas volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez, sobre ese amor ¡Oh, yeah! Era una tarde, de primavera Y en aquel trigalier, el sol cayó, primero, después un pantalón, y una falda escolar Y en aquel trigalier, el sol cayó, primero, después un pantalón, y una falda escolar Y una falda escolar, y las mariposas, y las mariposas volaban enrededor Y nos enteramos por primera vez, sobre ese amor Y en aquel trigalier, el sol cayó, primero, después un pantalón, y una falda escolar Y en aquel trigalier, el sol cayó, primero, después un pantalón, y una falda escolar Y en aquel trigalier, por la vezbeitó Y cerróという amor Y nos enteramos por primera vez, sobre ese amor Y todo el mundo levanten las manitas, arriba, arriba, arriba En este momento, levantamos la cerveza Levantamos el whisky Levantamos el vaso Levantamos el agua Saltando 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 ¡Atärtando! ¡Y arriba da guerra al Jalisco! Y las mariposas Milas mariposas Milas mariposas Milas mariposas Volaban de flor y flor Y los estreados por primera vez Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban de terreo Y los estreados por primera vez Y los estreados por primera vez